Me enamoro de ti cada día un poco más Me enamoro de ti no sabiendo que me estás Me enamoro de las noches, no sé yo quién besó tu cuerpo No sé en mis manos quién te toquen Viva, me envíe de llano Cuando se me haga una mirada a este loco corazón Viva, me esconde usted sobre mí No puedo vivir sin tu ser No puedo hacerme sin ti Viva, me esconde usted sobre mí Me hace falta de tu cariño Me hace falta de tu amor Viva, me esconde usted sobre mí Me enamoro de ti no sabiendo que me estás Viva, me enamoro de las noches No sé yo quién besó tu cuerpo No sé en mis manos quién te toquen Viva, me esconde usted sobre mí No puedo vivir sin tus brazos No puedo hacerme sin ti Viva, me toca ser yo de mí Me hace falta de tu cariño Me hace falta de tu cariño Me hace falta de tu cariño Me hace falta de tu amor No puedo ser feliz sin ti Viva, me esconde usted sobre mí Me hace falta de tu cariño Me hace falta de tu cariño Gracias por ver el video.